Y si seguiré diciendo que pedo banda como están porque así me gusta así es mi saludo Así que no va a cambiar Pero bueno bienvenidos a un nuevo video el día de hoy quiero comentarles todo todo lo que acontece con Giovanni Dos Santos Que está pasando con este jugador ex promesa ex joya del fútbol mexicano Llega o no llega a la América llegaría al Cruz Azul Todos los detalles de Giovanni Dos Santos Pero les voy a explicar un poquito de cómo va a estar nuestro contenido estos próximos días Porque como lo saben hay muchos rumores de fichajes hay muchas noticias que a veces no son verdaderas Y yo estaré tratando de comunicarte todo lo que sea verdad Y dime si no te he informado bien cuando yo te dije que Jeremy Menes iba a llegar terminó llegando Cuando te dije de lo de Nicolás Castillo terminó llegando Muchos me estuvieron crucificando diciéndome que era puro humo que yo les estaba tomando el pelo Pero no yo siempre me pongo a investigar y ahí está Menes ahí está Castillo Pueden verificar que cuando yo les digo algo es verdad Cuando yo les digo que ya está en un 80 o un 90 es porque yo ya lo había investigado Porque yo ya lo sé Cuando yo les digo que es un rumor pues obviamente se queda en eso en un rumor Así que platicaremos de Giovanni Dos Santos en este video En el video que saldrá en la tarde platicaremos de Menes Se va o se queda Jeremy Menes Y el día de mañana al igual en la mañanita les subiré el video de todas las posibles altas del Club América Y en la noche todas las posibles bajas Estaremos tratando de subir dos videos por día para que tú tengas toda la información del Club América Así que por favor apóyame, suscríbete, sigue este canal Ayúdame a seguir creciendo porque quiero formar una gran comunidad de americanistas Pero bueno, empecemos con nuestro video porque ya me alargué mucho Giovanni Dos Santos, banda americanista es opción para el Club América ¿Por qué? Porque él se quedó sin equipo Recuerden que estaba en la Galaxy Si no es que me equivoco Entonces le rescindieron su contrato Porque ganaba mucho Y prácticamente le dijeron que como no rindió en la cancha Le iban a rescindir su contrato Rescindir, rescindir, como quieran anular Pero le quitaron su contrato Le quitaron sus millones Y él está entrenando en estos momentos en el CAR Así que no tiene equipo Está buscando a Comodo Tiene propuestas de otros equipos de la MLS Pero también tiene muchas propuestas de la Liga MX Aquí les voy a mencionar los que están peleándose a Giovanni Dos Santos En primer lugar está el Cruz Azul Quien sin ningún problema le dijo que le igualaba su sueldo Monterrey estaban interesados en él Pero en este momento ya no es tan probable que llegue al Monterrey Tigres levantó la mano Pero también tiene por ahí otras opciones Y Chivas también le hizo una oferta Incluso le dijo que le igualaba el sueldo que ya ganaba Pero aquí entra el más grande Aquí entra el equipo más ganador del fútbol mexicano Y me refiero al Club América Porque el Club América ya lo contactó Están en pláticas Recuerden que él vino a la Ciudad de México A tratarse por ahí una lesión con el quinesiólogo del Club América Estuvo en el club Muchos dicen que tuvo reunión con el mismísimo dueño del Club América Y no es un secreto a voces de que el señor Emilio Azcárraga Quiera tener a Giovanni en el Club América Y también a su hermano Se dice que le hicieron una propuesta Y que incluso le subirían el sueldo Para que esté cómodo Recuerden que ahorita América no tiene un nominal 10 Benetti podría ocupar ese número Es lo que se viene diciendo Pero también Giovanni Dos Santos Si llega obviamente va a llegar como la estrella Le van a dar el número 10 ¿Qué tan probable es que llegue Giovanni Dos Santos a la América? Ahí te va el porcentaje Un 60% ¿Por qué? Porque Giovanni ha declarado muchísimas veces Que él es americanista Que a él le gustaría llegar a la Liga MX Pero para jugar con el América Sabemos de muy buena fuente Que están en pláticas Y que en los próximos días tendremos más información Sobre Giovanni Dos Santos Así que ahora ahí te va la pregunta ¿Tú crees que Giovanni funcionaría en el Club América? ¿Crees que podría ser ese 10 nominal que necesitamos? Ese 10 que tanto hemos padecido en los últimos años Porque yo no recuerdo que después de Cuauhtémoc Blanco Tuviéramos un 10, un crack Un jugador que te pusiera un pase diferente Eso es lo que no tenemos en el Club América Ahora se está diciendo que hay otro argentino Que podría llegar a ocupar ese número 10 De eso ahorita no vamos a hablar Porque el tema exclusivo es de Giovanni Dos Santos Pero bueno, ahí te dejo la información Giovanni Dos Santos Un 70% Podría llegar a la América Un 60-70% Está por ahí en la balanza Pero sí es muy probable que llegue A mí me gustaría Es mexicano Me gusta que en el América estén mexicanos Que estén los mejores mexicanos Entonces Vamos a ver qué pasa al final Pero tú aquí abajito dime Me gustaría que llegara por esto O no me gustaría por esto Deja tu like Comparte este video con toda la raza Con toda la banda del crema Y un último favor Antes de que te vayas En la descripción del video Te dejé mi canal de bromas Para que vayas y me sigas Ayer me hicieron una broma Todavía me arde la pinche cara De lo que me echaron ayer Si quieres ver qué fue Pues solamente ve Dale click Suscríbete Y ve nuestro primer video Sacaremos muchísimo contenido También en el primer comentario Te voy a dejar El enlace directo Del video de la broma Para que vayas Y me hagas el favor De suscribirte Te quiero mucho Te estimo Ahorita Bueno ahorita no En un rato En la nochecita Te subiré otro video Porque por ahí Se me olvidó ponerles Lo de el uniforme nuevo Así que podrían ser Tres videos El día de hoy O podría meter La playera Nueva En el video de Menes Al rato Ya lo voy a verificar Pero bueno Bamba Te quiero un chingo Te estimo Y recuerda América es grande Tú eres grande Y este canal Va para grande ¿Por qué? Porque quiero formar Cien mil americanistas Y de ahí al millón ¿Te imaginas un millón De americanistas? Está cabrón Te quiero un chingo Y te estimo mucho Nos vemos En un rato Te quiero un chingo